...y luego operar las primeras impresiones de Jesús el Trompo González. ¡Gracias! Medalla de Plata. ...y representando a Brasil, Matheus Gregorio Machado. ¡Gracias! Medalla de Oro y campeón Panamericano. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Extraordinario momento, la primera vez que se escucha nuestro himno en estos juegos, en la sexta fecha, tuvimos que esperar cinco días de competencia, pero bueno, el sexto día fue el día de la inauguración. Y llevamos cinco días de competencia para escuchar nuestro himno nacional. Esperemos que esto se repita en varias ocasiones. Bien, y con Jesús González, con su medalla de oro en la mano, le damos el pase al Junior Cordero, que está muy cerquita de este venezolano, para traernos todos los detalles de lo que se vive y se respira en los Juegos Panamericanos de Toronto. Bueno, mayor emoción imposible, muchachos.